Miss Primero de Mayo, Graciela Durán. Aquí estamos viéndolas en esta pasarela ya oficialmente como reinas de la Villa Primero de Mayo. Miren ustedes su ganadora, engalanando nuestro escenario del mañanero con su belleza. Y la señorita Primero de Mayo, Ángela Justiniano. Ahí están las dos representantes máximas. La Villa ya tiene representantes de belleza y vamos a conversar un poquito con ellas para conocerlas más y que nos cuenten los sentimientos encontrados que seguramente han vivido anoche. Hay que recordar que la ganadora se va al Miss Santa Cruz, así que nada, voy a conversar con ambas chicas. ¿Cómo están? Buenos días, felicidades por el título de anoche. Buenos días, estamos muy bien, felices, contentas de representar. ¿Te diste a dormir? La verdad que no, muy poco. ¿Qué te dijeron tu familia, tus amigos? Muy contenta, toda mi familia muy feliz. ¿Primera vez que participabas de un certamen? Y logré llevarme la máxima corona. ¿Y ahora vas a poder participar por el Miss Santa Cruz? Sí, voy a ir rumbo al Miss Santa Cruz. Bueno, contame un poquito más porque yo sé que has dormido poco, pero anoche pensabas ganar, hubo un momento donde dudaste. La verdad que no pensaba ganar, tuve dudas, pero ya cuando nos nombraron a las dos de finalistas, ya tuve segura de mí misma. ¿Y te acordás en qué pensaste ese momento antes que digan tu nombre o que te des cuenta que eras vos la ganadora? Estaba pidiéndole a Dios que sea yo. Es linda, ese momento debe ser eterno, ¿no? Sí. Como que no acaba nunca. No acabó nunca. Y peor con los familiares, los amigos que van ahí a apoyarte ese momento. Me imagino que cosas parecidas pasaron con vos también. Sí, un poquito, pero estaba más serena, la verdad. Estabas más tranquila. Sí. Porque también es difícil controlar los nervios en esos momentos, ¿no? Sí, los momentos anteriores al salir a la pasarela son los más estresantes. Los nervios te traicionan a veces. Además que tenés tu familia, tus amigos ahí viéndote en una faceta que no están muy acostumbrados seguramente. Sí, por ellos te pones más nerviosa cuando los mirás, no querés ni verlos. Estás enfocada en un punto para concentrarte. Imagínate, peor, si es que hay novio, si está el novio ahí es más nervios todavía, me imagino. Claro, todas las chicas estaban así igual, estresadas y nerviosas. ¿Con novio? ¿Yo? No, todas las chicas. No, todas las chicas estaban igual nerviosas, ansiosas, todas vivimos el mismo sentimiento. Bueno, pero esto les abre puertas para otros certámenes de belleza, para oportunidades de trabajo también, ¿no? Claro que sí, estamos en conversaciones con el señor Mario y preparándonos también para lo que se viene próximamente. Bueno, chicas, les quiero agradecer por haber venido aquí al Mañanero. Y bueno, inviten a que sigan paso a paso donde van a estar ustedes desarrollándose como las Miss y Señoritas Villa Primero de Mayo. Bueno, los invitamos principalmente a que sigan la página de Facebook, ahí se van a enterar de todas nuestras actividades. Bueno, muchas gracias, ahí están las ganadoras, felices ganadoras aquí en el Mañanero. Se las dejo para una pasarela más, por favor, con ustedes Miss Primero de Mayo, Graciela Durán y Señorita Primero de Mayo, Ángela Justiniano. Estuvieron acá las ganadoras y le pusieron el toquecito de belleza esta mañana al Mañanero.